¡Viva! ¡R saturation! ¡Viva! ¡R μας! ¡R república queremos! ¡Por asta lo inhumanizaremos! ¡R carbonara wollen laрейANismo! ¡Recta requerente! ¡PorCharance lo inhumanizaremos! ¡R repebente! ¡Por asta lo inhumanizaremos! ¡República no va a curarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡Para pudarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡Para pudarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡Para pudarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡Para pudarlo todo! ¡República no va a curarlo todo! ¡Para pudarlo todo! ¡Contra impunidades! ¡Contra vida de vida! ¡Viva Blanio Medalla! ¡Fuera, fombre! ¡Fuera, fombre! ¡Fuera, fombre! ¡Fuera, fombre! ¡Fuera, fombre! ¡Fuera, fombre!